En la clase de ayer os pedí que cada uno me hicierais un vídeo y hoy vamos a ver lo que habéis montado. Vamos a empezar por aquí a ver qué has preparado. Pues he hecho un vídeo con unas 500 fotos de mis vacaciones, unas 200 fotos con mi sobrina y luego he buscado por internet unas 300 fotos con gatitos. Dura una media hora pero es muy divertido. Voy a buscarlo. ¿Dónde estás dormindo? ¿Qué te pasa?